¿Qué estás diciendo esto? A ver, vamos a hacer un acercamiento Acá estamos en el Joke con la gente de Kaleo Ya, ya se imaginarán ¿Ya pasó? Ya, ya pasó Ya, ya pasó Ya sacó ya, estaba en el Guild Bank Ah, ¿vienes del Guild Bank? Si Ah, ya man Eh... Y, ¿en lo cual? No, puede Aguanta, aguanta Eh... No se hacía la fucha Es sobre la creencia es un poco ¿Ahora sí? Llámense, a ver si ¿Rovici? Digo a Rovici Digo a Rovici Más donde quieran ¿A cual quieren ir ande? ¿Cómo? No hay igual a mi Aquí está mi Autoputa, autoputa, autoputa Autoputa, autoputa ¡Aquí me quedó! ¡Jajajaja! ¡Esto es lo máximo! Estoy filmando, estoy filmando Dile a Emily que entre para que cure Si, 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 si Cuando está donde se la quería curar ¿La que quería curar de la otra? La de los bots puede ser esa vaina que te decía Me da perdón Por si es que era la creciva La de todos tenemos más que curar Sí, vamos a curar la cadena Un operando es tan fácil Para curar fuerte en core Cuando yo estaba con mi priest Yo curaba con un botón Yo me acuerdo que el 7 de rey Tenía una vaina que se llamaba emergency No se que cosa El que estaba más bajo subía Ponía arriba y lo subía En el keybindix Había un botón para escoger el que estaba más bajo Que tenía vida